Música Adulado, un segundo regalo Ante todo la confianza Bajo cualquier situación, te quiero Con el corazón en las manos, te digo que te amo Contra todo pronóstico, te robaré el corazón De tu risa, quisieras en el aire que escapa Desde que te vi, me enamoré de ti En mi pensamiento, siempre estás Entre las tallas de firmamento, escribiré tu nombre con un beso Hacia ti, con todos mis sentimientos Amar es ir contigo hasta morir Para tu amor, solo tengo eternidad Por un segundo de tu cuerpo, doy el mundo Según me ibas enamorando, me convertí en el formandante de tu parte de delante Sin ti, no soy nada El amor es sobre todo respeto Tras la distancia, no siempre estás dormido Música 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 Música